bueno vamos a checar otra estoy haciendo estos vídeos separados para el poder de este mostrarles con foto en el vídeo voy a tomarle una foto a cada fruta por eso estoy dejando como que la mitad no vamos a ver ya que la botan a no ese ya lo hicimos ahora que nos lleva este es la otra mandarina que tengo que esto es tango desde la variedad tango son chiquitas vamos a a probar guach en rosa vamos a ver qué cual variedad está más sabrosa de las que probamos hoy día de hoy si la clementina o la tango las mandarinas son de mis frutos favoritos porque están súper buenas súper dulces y está jugosísima no hombre miren la cantidad de jugo que tiene esto vamos a probar esta vez la cascara está súper delgadita también está muy fácil de pelar esa es una característica muy notoria de las mandarinas su facilidad al pelarse incluso hay mandarinas que están como sueltas si uno las bate se escucha como algo ahí dando vueltas ok en lo personal me gustó más la otra pero este tiene otro uso estas tienen un sabor muy intenso a mandarinas y está dulce pero también está acida sin embargo el sabor a mandarinas más grande aquí es como si estuvieran llenas de sabor como una explosión pues de sabor a mandarinas siento que esto sirve para mermeladas o para usarse en cocina como algún pastel la otra es más para comerse así en fresco y aquí está el tamaño de comparación entonces este es clementino y este es tango las dos son mandarinas y ya es cuestión de gustos a mí me gustan las frutas dulces más que las aceitas me gusta el contraste que hay en veces cuando es ácido pero que esté más dulces que ácidas entonces esa es otra variedad de mandarina que tengo en un futuro les voy a hacer un vídeo de esta otra pero esto es apenas está madurando miren entonces le falta y ésta sí es otra variedad ésta se llama gold nugget esta es una de las variedades que dicen que está más sabrosa antes y que vamos a ver ya con el tiempo que tal sabe estos son limones o orejas ya he cortado bastante estos son los últimos pues están más chiquitos pero los da los daos como de este pelo ahí tengo uno todavía en la cocina se los voy a mostrar pero muy buena variedad también ahora lo que vamos a ver es otro árbol pero vamos a hacer otro vídeo para eso ahora lo que vamos a ver es otro árbol pero vamos a hacer otro vídeo para eso